La Biblioteca Pública Municipal se postuló al Premio Nacional Daniel Sanpero Ortega, que otorga la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura. Con la fortuna de haber recibido la noticia ayer, que esa postulación fue exitosa y seleccionada por los jurados. Y bueno, ellos tuvieron unos criterios de elección que estaban enfocados en la forma en la que las bibliotecas públicas enfrentamos la situación de pandemia. Nosotros, gracias a una gestión mancomunada con la división de prensa, pudimos abrir nuestra fanpage. También en esta gestión tuvo que ver la Dirección Administrativa de Cultura, el Secretario Local de Salud. Y pues pudimos, en aras de poder fortalecer, posicionar y empoderar a la biblioteca, hacer la apertura de esa fanpage, arroba la dorada BPM. También debo destacar el apoyo para el desarrollo de todas las estrategias que nosotros empleamos para poder llegar a las diferentes comunidades y segmentos poblacionales, a la comunicadora social Ingrid Lemire, que es con quien desarrollé la mayoría del trabajo. Ella y yo fuimos durante mucho tiempo el equipo de lectura, mientras tuvimos tantas restricciones. Abordamos diferentes espacios, diferentes escenarios y eso nos dio la oportunidad de ser vistos con cierta curiosidad e inquietud. Porque, de todas maneras, si bien la Biblioteca Pública Municipal ha desarrollado todas estas mismas estrategias en forma presencial, lo que vinimos a hacer en este momento fue trasladarlas al ámbito virtual. Los entornos fueron ya digitales, nos transformamos en escenarios para cada una de las estrategias, nos trasladamos a orillas de los ríos, fuimos, apenas tuvimos la posibilidad al corregimiento de Buenavista, donde, como siempre, las personas tuvieron esa gran apertura y articuladamente con la Biblioteca Arturo Calle, que también es nuestra biblioteca rural, pudimos desarrollar parte de estas estrategias, que también tendrán como producto un libro que se llama Crónicas del Magdalena, Lecturas y Narraciones Ribereñas. El premio que nosotros recibimos fue dentro de las tres categorías que hay, porque hay premios para bibliotecas pequeñas, bibliotecas medianas y bibliotecas grandes. Entonces, nosotros, como biblioteca pequeña, accedimos al premio en esta categoría. Somos una de las dos bibliotecas seleccionadas de Caldas, nosotros en nuestra categoría, y la de Rizaralda, que está en la categoría de bibliotecas medianas. Nosotros vamos a recibir un incentivo en dinero que otorga la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura para los seleccionados, en 368 bibliotecas, 23 fuimos las afortunadas. Y, bueno, muchas gracias a Dios y al apoyo que hemos recibido de la institucionalidad, por supuesto, y de la comunidad, porque este trabajo sin la comunidad es imposible de hacer. Así que, a todos ellos, el reconocimiento también por participar y por ser amigos de la biblioteca y por permitirnos acercarnos, ya sea a través de un computador, un celular, una tablet, también podernos acercar en forma personal a cada hogar, a cada niño, cada adulto mayor. A todos ellos, muchísimas gracias por su acompañamiento y porque realmente este triunfo es de todos.